...que más, que más preocupa a los usuarios del Chaco Corrientes y tiene que ver con el esperado llamado a licitación. Esta es una semana clave para la licitación del servicio de colectivos Chaco Corrientes. Te cuento que la Comisión Evaluadora, conformada en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación, realizará esta semana una suerte de reuniones que tienen como objetivo concluir el análisis de las cinco ofertas presentadas para la nueva concesión del servicio Chaco Corrientes. Lo cierto es que está muy importante tener en cuenta lo que va a tener, digamos, como resultado el trabajo de esta Comisión Evaluadora, porque van a ser de las cinco que han presentado su pliego, dos las que finalmente se van a quedar con la concesión del servicio. Así que una semana clave, entonces, resta, por ejemplo, preguntarse qué va a pasar con Tixa, que adquirió nuevas unidades en el último tiempo, lo cual no garantiza, no asegura su permanencia en la prestación del servicio. Pero vamos a tener noticias entonces. Todo indica que mejoraría no solo la calidad del servicio, sino también la cantidad de unidades a disposición. Así que ojalá, ojalá porque es absolutamente estresante hacer el tramo Chaco Corrientes últimamente. ¿Vio que le dije que era todo un viaje? Es todo un viaje, sí. Es todo un viaje, realmente es todo un viaje. Bueno, chicos, ayer hemos metido mucha plaza, el parque de la democracia desbordado, tremendo, imposible entrar, salir, ni te cuento. Si entraba se había cola, autos por todos lados estacionados, bueno, el domo del Centenario es exactamente lo mismo. Muchísima gente, ¿verdad? Y lo mismo pasó con la Laguna Arguello. Ahora, ¿qué pasa con la plaza de la integración, que es Avenida 9 de Julio al fondo? Ajá. ¿Te metés derecho por la Avenida 9 de Julio? ¿Llegás hasta Avenida España? También le dicen la plaza del Ejército. Claro, hasta todos los... Que hay tanquecitos, que hay como ahí algunos cañoncitos. Al ladito del régimen. Es rico el cañón de dulce de leche. Pero eso no. ¿Tiene que ver? Bueno, van a realizar obras para refaccionarla, es lo que estamos viendo justamente allí. Ya hay un convenio firmado. Así que afortunadamente la plaza de la integración, denominada plaza del Ejército Argentino, como lo estamos viendo en pantalla, será remodelada. Esto es un espacio al aire libre, está allí entre Barranqueras y Resistencia. De hecho, la Avenida España separa a una ciudad de la otra. Esta obra se escribe dentro del Plan del Fortalecimiento y Puesta en Valor de Espacios Verdes de la Provincia, que lleva adelante el gobierno a través del Ministerio de Infraestructura. Ahí está el planito, mirá. Así va a quedar. Qué lindo. Hermosa. Te digo una cosa, se llena de gente también los fines de semana, toman mate, hay ahí como una especie de feria también, ¿no? Para remontar la Pandorga, está lindo Hugo Nelson. Ahí está. Sí, ese es el típico viento de otoño, viste con solcito, está bueno. Cosas para hacer en la plaza de la integración, te la digo ahora, ¿mandarina, barrilete? Sí. Y dale. Tal cual. Bicicleta, puede ser también. Hamaca con los chicos. A mí me gusta los deportes más de riesgo, el barrilete es lo mío. Ah, el barrilete. Estás parado, estás parado y que vuele el tipo. Pero primero tenés que correr, tenés que levantar el barrilete. Claro, sí, tenés que correr. Tenés que correr un poco. Es una mezcla de velocidad y técnica también, porque de acuerdo a cómo le hacés a la mano, se le... Hay que largar el hilo. Se te va o no, claro. Es cierto. Hay que largar, hay que ir largar. Dale hilo, dale hilo, dale hilo. Voy a remontar el barrilete y... Ah, mirá. Bueno, ¿con quién seguimos? Vamos a seguir con Eliana. Conmigo, se vienen las elecciones muchachos, seguimos hablando de esto, es muy importante que todos sepamos qué votar, pero ya tenemos un tribunal electoral que ha convalidado la lista de 23 legisladores, candidatos a legisladores de tres partidos políticos distintos. Por lo tanto, ya sabemos que el 4 de junio es una de las primeras elecciones a las que tenemos que asistir a votar y ya está confirmada la lista de candidatos para que nosotros, por supuesto, vayamos, hagamos nuestra... Cumplemos nuestra responsabilidad, nuestra posibilidad cívica en este caso y, por supuesto, votemos. Así que para el 4 de junio tenemos ya las listas confirmadas. Ahí está, ¿eh? 4 de junio ya. Impresionante la cantidad de listas. Son las pasos. Claro, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta es nuestra experiencia número 3, más o menos, ¿no? 4. Con argentinos con las pasos. 4, bien, ahí está. Bueno, qué año el que se viene, ¿eh? La verdad. Y es un año complicado. Como ya saben, nosotros desde un buen día vamos a estar comentándoles cómo se vienen las elecciones y cuál es la importancia puntual de estas para nuestro país, para nuestro destino, sin el más lejos. Y hay mucha gente que me pregunta por la calle, ¿con qué DNI tengo que votar? Oh, todavía. Chicos, ya no hay opciones. Pero aguantá que Ileana tiene un informe bajo la manga. Ah, ¿sí? Que te va a hablar de él. Te lo digo a la gente. Genial. Pero hay que mirar el programa. Claro, hay que mirar el programa. Son los informes sorpresa, ¿viste? El día menos pensado es el día que sale el informe al aire. Exacto. Che, ¿cómo pasa el tiempo, ah? Pasa el tiempo. ¿No te preguntás alguna vez en tu vida, qué bárbaro, cómo pasó el tiempo, cómo se van los años, como si fuese agua entre las manos? Resulta que ya van 12 años de Messi en el Real Madrid. Barcelona. Perdón. En el Barça. Impresionante. ¿Qué pasó, Hugo? Bueno, hablando de cómo se van los años, de aquel recuerdo del primer tanto de la pulga rosarina con la camiseta del Barcelona, pasó un buen rato. Y ese primer gol lo convirtió un primero de mayo. Mirá. Donde todavía se jugaba los primeros de mayo al fútbol. Corría el año 2005. Por arriba, Messi. Golazo. 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 Pepeo, que fue el padrino deportivo y el amigo que lo llevó. Lo posicionó y le dijo, vos sos el que me sigue. Así es, así es. Y a Zor igual chapea todavía a Ronaldinho, ¿eh? Y obvio. Y sos el padrino del mejor de la historia y... Y aparte tiene con qué chapear, ¿no? Porque la verdad que la rompía. Inclusive ya está jugando para los veteranos del Barcelona. Sí. Que el otro día jugaron un partido con el Real de Madrid y también le ganaron 3 a 2. Pena, ¿eh? Con un golazo de Ronaldinho y un pase espectacular como este que le hacía el primero de mayo del año 2005 para ya iniciar la cuenta de los más de 502 goles que tiene Lionel Messi. Salimos de esto y te pregunto, Hugo. Sí. Si formalizan la liga y se comienza a hacer un show tipo en Estados Unidos, viste que todos hacen un show, y empiezan a televisar los partidos de los veteranos o, no sé, esta liga de veteranos que se formó tanto en Argentina como en el mundo, ¿la gente va a ir a verlo? Y los que son nostálgicos, sí. Sí, y obviamente siempre las figuras, de hecho pasa, cuando a veces también vemos partidos internacionales a beneficio de algo y vemos las tribunas que no hay gente, porque la realidad es muy cruel y supera lo que pasó, porque la vida es hoy. Yo diría a todos los partidos. Si bien es cierto, claro, pero nosotros somos futboleros, quizás somos nostálgicos, nos gusta el fútbol, pero a la juventud, a la gente que le gusta la actualidad, muchas veces usted le pregunta a alguno de los chicos, ¿quién es Ronaldinho? Más allá de las redes sociales, ¿eh? Y por ahí ni saben. Ahora, usted le pregunta a Messi y hasta el nenito de dos años sabe quién es Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, ¿no? Igual, por ejemplo, como dice Ariel, por ahí nosotros también nos prenderíamos, y hablo de las mujeres, que por ahí somos las que estamos más despegadas del tema, iríamos a ver un partido donde jueguen ustedes, en este caso Ronaldinho. Por ejemplo, fue una estrella y uno no se lo quiere perder. Sí, bueno, yo quiero verlo otra vez, yo pago para ir a verlo. Sí, perdón, me prefiero verlo a Ricky Martin de nuevo, no sé. Está bien, está bien, pero ponele que Ricky Martin un día se retira, ponele, dice no canto más, qué sé yo, bla, 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 y a los 65 aparece y dice bueno, voy a cantar, ¿vas a verlo? Sí, obvio. Ahí está, de eso hablamos. Fanatismo. Che, les iba a decir una cosita que veían las imágenes, ¿no? Cuánta frescura y cuánta alegría en Messi, algo que no sé si hoy se ve. Bueno, el paso de los años, que es inexorable para todos, también lo está llevando Lionel Messi, porque en el fondo él sabe que tiene de aquí al 2018 una posibilidad histórica y él, aunque no lo demuestre porque casualmente no es un jugador muy expresivo, él tiene algo con él pendiente, una asignatura pendiente, que es el Mundial 2018. Acá está la percepción del sexto sentido de las mujeres, el Mundial. Entonces, él en su intimidad, cosa que no lo va a expresar, porque el jugador de fútbol siempre es muy particular y muchas veces el sentimiento del hincha, del periodista, de la gente, no va de la mano con el sentimiento del jugador. Y este Lionel Messi quiere ganar. Es que todos esperamos eso también, que tiene como una carga extra. Y eso le da la carga, que todos lo esperamos. Es verdad. Lulú, cuéntame usted, ¿quién fue la estrella de este primer año de mayo? Bueno, hablando de Lionel Messi, que es la estrella del fútbol, acá en el Chaco y en la región del Nordeste, la estrella fue el ocro. ¡Claro! Bueno, la condición climática, porque hacía un poquito de calor, la verdad que no estaba como para comer así un locro muy pesado, pero la verdad que superó la expectativa, se vendió todo literalmente. El plato más tradicional, obviamente, que se elabora con vegetales y carne porcina y chorizo colorado, estuvo casi en la esquina de todas las plazas, en todos lados. Vos sabés que había personas que desde el sábado empezaron a preparar, picaron los vegetales, frisaron todo y ayer a la madrugada tempranito empezaron a cocinar. La verdad, se vendió todo y bueno, también asado y chorizo y pollo, solamente el kilo a 200 pesos y el pollo que también estaba a 100 pesos cada uno, así que es super baratito y el que no comió, se lo perdió. Y tiene que esperar el 25. Y nos lo perdimos acá. Claro, nosotros vamos a esperar al 25, porque este es el primero del año, hay 3, 25, 9 de julio, son lo que faltan. Es verdad. Y el primero de mayo. Pero es que hacía un poco de calor, yo igual lo comí, yo comí. Pero hacía mucho calor. Es riquísimo el locro, la verdad que es una comida muy rica. Bueno, Luz, gracias. Gracias a ustedes. Gente, vamos a hacer una pausa. Bueno. Brevísimas, quédense ahí porque tenemos un programa imperdible hoy en Chaco Televisión, así que hasta las 13 estamos, hoy se vienen los números de la suerte y todo. Sí. La quiñela poseada tiene unos cuantos pesitos, seguramente va a superar, quedó vacante nuevamente. Y hoy jugamos. Genial. Jugamos. Atención, ¿cuántas guitas más o menos? Más de un millón. Usted va a ser igual. Oh, 955 mil quedó. Y un millón 200. Un millón 300. Dale. Pausa y regresamos ya mismo. Vamos al mate. Riquísimo. Bueno. Riquísimo. Tomamos unos cuantos y ya venimos. Dale. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atapa, atapa, con esas curvas que me matan, mata, con la mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Oh, no.